Bien, aquí quiero adentrarme solo para el final de la charla en un poco en las ventajas y los riesgos de la terapia hormonal sustitutiva. Como he dicho, en ActiAge no queremos pautar terapia hormonal sustitutiva, ni mucho menos, pero creo que es información que cada mujer debería conocer y que debería poder, digamos, discutir con su especialista de referencia, su ginecólogo o ginecóloga. Entonces, cuando hablamos de terapia hormonal sustitutiva, en este caso no nos referimos a la terapia sintomática de la menopausia solamente, normalmente se utilizan estrógenos, sino a la terapia combinada de estrógenos y progesterona con ciclos similares a los naturales, de forma que, digamos, mantenemos el estado hormonal como si nunca se hubiese producido la menopausia. Y esto, pues, tiene la serie de ventajas de protegernos contra estas tres enfermedades, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, si se aplica bien, y demencia. Entonces, las dos hormonas principales que se utilizan para la terapia hormonal sustitutiva, que no tenemos que entrar en excesivo detalle, tenemos los estrógenos, por un lado, y los progestágenos, o, digamos, sustancias compuestos similares en acción a la progesterona, en otra parte. De los estrógenos tenemos tres tipos, y de los progestágenos, destaca que tenemos varias versiones. Tenemos versiones sintéticas, algunas a lo mejor os suenan porque se utilizan también como los anticonceptivos orales, como la medroxiprogesterona o levonogestrel. Y estos son los que se han utilizado en, digamos, en los estudios que se han hecho con la terapia hormonal sustitutiva. Y después tenemos, pues, versiones de la progesterona que se denomina bioidéntica o natural, o micronizada, que realmente es idéntica en cuanto a química a la hormona humana. Entonces, en el estudio Women's Health Initiative, que realmente es uno de los motivos por el que no se está aplicando la terapia hormonal sustitutiva actualmente, fue una serie de estudios de los años 90 para estudiar, por un lado, los efectos de la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos y progesterona sintética, también cambios dietéticos de una dieta baja en grasas y suplementación de calcio y vitamina D para la prevención de osteoporosis. Lo que se vio es que, a pesar de que esta terapia hormonal sustitutiva de estrógenos y progesterona sintética no aumentó el riesgo de cáncer de mama de manera estadísticamente significativa, sí que parecía que podría requerir prudencia en su aplicación y, bueno, como se detuvo el estudio y causó mucho impacto en los medios de comunicación, realmente después a nivel, digamos, laico, a nivel de la población, esta discusión científica ya no se, digamos, no llegó hasta las consultas. Y realmente el riesgo relativo que se vio en este estudio, tras siete años de uso de terapia hormonal sustitutiva combinada, básicamente aumentaría el riesgo relativo un 26%, y eso suena como una cifra muy elevada, pero no debemos olvidar el riesgo relativo, que es básicamente que el cáncer de mama, pues en vez de sufrirlo cinco mujeres de cada cien, pues lo sufrirían seis mujeres de cada cien. Entonces creo que es importante diferenciar, aprender un poco sobre estos conceptos, que es el riesgo relativo, que es el riesgo absoluto, y diferenciar entre lo que es la, digamos, la discusión científica que se ha llevado sobre el uso de la terapia hormonal sustitutiva, de, digamos, de las realidades, de qué es lo que dicen los datos de los estudios en los que se basan estas decisiones. Entonces, aquí me gustaría traeros esta publicación de Avrum Blooming y Carl Tabris, y si solo os podéis llevar una cosa de esta charla respecto a terapia hormonal sustitutiva, sería, en mi opinión, imprimir, ser un poco rebeldes, imprimir esta publicación científica y mostrarla a vuestro ginecólogo o ginecóloga, porque creo que es un tema de discusión, es un tema que no debería simplemente, pues, ni siquiera hablarse en las consultas. Estoy bastante seguro que en muchos casos esto ni siquiera se menciona. Y en estos estudios es muy importante diferenciar, como he dicho, entre el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, tenemos tabaco, fumar tabaco, y riesgo de cáncer de pulmón, que tiene un riesgo relativo de 20 veces más. Esto es una de las intervenciones, digamos, que nunca se ha estudiado en ningún ensayo clínico ni nada, o sea, no sería ético hacer este tipo de estudio, pero diferencias tan grandes de riesgo relativo sí que pueden implicar causalidad, puede implicar que, bueno, fumar tabaco posiblemente esté relacionado directamente con desarrollo de cáncer de pulmón. Después, cuando hablamos aquí de la terapia hormonal institutiva, en los estudios donde se vio, pues, 1.26, 1.24, realmente estos cambios, estos cambios, a pesar de que significan, pues, eso, un 20% más de riesgo relativo, obviamente es diferente de si el riesgo relativo se aplica a que la incidencia es de una entre 10.000 personas y esto aumenta a tres de 10.000 personas. Eso sería un aumento de riesgo del 300% de una a tres, pero eso no es algo preocupante. Pero, obviamente, si una enfermedad afecta a 100 de cada 10.000 personas y aumenta a 300 de cada 100.000 personas, sigue siendo un aumento de riesgo de 300% y esto, a lo mejor, sí que requeriría más consideración. Entonces, creo que con esto, lo que los autores aquí han querido transmitir es que es un poco absurdo considerar, digamos, esta polémica mediática de la terapia hormonal sustitutiva cuando otras intervenciones completamente, digamos, incoherentes como tomar zumo de pomelo o uso de ciertos antibióticos, uso de manta eléctrica o tomar, digamos, patatas fritas y, por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, tiene un riesgo relativo muchísimo mayor que la terapia hormonal sustitutiva utilizada durante décadas. Entonces, esto es algo que creo que no ha llegado a la población y tampoco muchos expertos, pues, no discuten lo suficiente, en mi opinión, este tipo de intervenciones. Y solamente para solidificar esto, aquí tenemos una representación bastante visual para entender la diferencia entre riesgo relativo y riesgo absoluto. Estos son datos de Gran Bretaña, de la incidencia, es decir, la aparición de casos de cáncer de mama en mujeres entre 50 y 59 años. Creo que también un poco por integridad profesional, creo que estos son, digamos, son cuestiones difíciles y tenemos que saber que trabajamos con incertidumbre. En medicina no tenemos, nunca tenemos, digamos, la certeza de nada. Siempre tenemos, digamos, lo que es un riesgo de actuar, es decir, cuál es el riesgo de que prescribamos terapia hormonal sustitutiva a una mujer. Pero también tenemos que considerar el riesgo de no hacer nada. ¿Cuál es el riesgo? De que no hagamos ninguna intervención. Y este riesgo justo es el que creo que muchas veces se olvida y no se considera. En estos datos, como he dicho de Gran Bretaña, pues tenemos 23 casos de cáncer de mama en la población general sin ninguna intervención. Si aplicamos, digamos, esta estadística que se vio en el estudio de Women's Health Initiative, aquí pongo un asterisco porque, como habéis podido percibir, no estoy del todo de acuerdo con la interpretación de los datos, especialmente porque esto es estrógenos más progesterona sintética, que se ha visto que tiene una serie de particularidades que no son beneficiosas. tendríamos 4 casos aproximadamente más. Pero si solo utilizamos terapia hormonal con estrógenos, tenemos 4 casos menos. Si consideramos el aumento de riesgo de los anticonceptivos orales, 4 casos más. De la toma de alcohol, 5 casos más. Ser fumadora, 3 casos más. Y 24 casos más por un índice de masa corporal mayor de 30, es decir, una obesidad importante. O, por ejemplo, pues tenemos la reducción de riesgo por hacer 2 horas más o menos de ejercicio moderado a la semana, tendríamos 7 casos menos. Entonces, esto quiere decir que estos dos conceptos yo creo que son muy importantes para discutir con un especialista en terapia hormonal y poder comprender la ecuación de riesgo-beneficio de esta intervención. Y ya para terminar, decir que los estrógenos en sí parece ser que no aumentan el riesgo de cáncer. De hecho, parece ser que tienen un efecto protector y esto es bastante indiscutible. Y cuando hablamos de, como he comentado, de la progesterona natural, cuando no hablamos de las progestinas sintéticas, aunque esto es todavía bastante nuevo, aquí podéis ver un estudio de 2016 mirando a estudios retrospectivos, la progesterona natural combinada con estrógenos también parece ser protectora contra el cáncer de mama. Entonces, sí que es importante elegir bien la intervención con progesteronas bioidénticas en caso de que se quisiese considerar terapia hormonal sustitutiva. Entonces, el mensaje que me gustaría que os llevaseis a casa de todo esto es ¿por qué considerar una terapia hormonal sustitutiva bien formulada con un seguimiento periódico individualizado? No solamente por prevenir la sintomatología de la menopausia, que en ocasiones está terapia, sobre todo con estrógenos, que es lo que normalmente se da el estradiol en esta etapa, pero también con la combinada evita en parte en cuanto a estudios científicos los riesgos de osteoporosis, el riesgo de cardiovascular siempre y cuando se aplique de forma correcta en pacientes durante el periodo de cambios hormonales de la menopausia, porque cuando esperamos mucho tiempo, más de 10 años, sí que parece ser que puede haber un pequeño aumento de riesgo cardiovascular, pero no es realmente riesgo cardiovascular, es simplemente que los estrógenos tienen un pequeño efecto procoagulante y esto ocurre incluso durante la vida fértil, digamos, la vida en la que las mujeres se exponen a estrógenos. Los estrógenos inician la cascada de coagulación y son procoagulantes, entonces es importante considerar este riesgo en mujeres que ya presentan un riesgo cardiovascular, pero cuando se aplica la terapia en el mismo momento no existe al parecer mayor riesgo cardiovascular, así como prevenir cáncer de colon, cáncer de endometrio y seguramente lo que más interesa a las mujeres sería la demencia y la disfunción metabólica. La terapia hormonal sustitutiva se puede aplicar en diferentes formas, ya sea de forma cíclica, solo con estrógenos, como he dicho, esto se plantea más bien para mujeres que han sufrido una histerectomía o cuando no tienen el útero o bien de forma continua y combinada y siempre se buscará evidentemente la dosis más baja. Entonces, en la evaluación de riesgo-beneficio yo creo que en base a la evidencia actual solamente se recomendaría estrógenos y progesterona natural y sin duda existen riesgos asociados a una aplicación poco individualizada. Eso es algo que no se puede discutir pero esto ocurre con cualquier otra intervención, con cualquier fármaco si se aplica sin conocimiento pues existen riesgos y sería prudente evaluar si existen antecedentes de cáncer de mama o cánceres estrógeno dependientes aunque el riesgo es bajo por precaución y también si existe riesgo cardiovascular previo. Entonces, el uso de la terapia hormonal sustitutiva podría tener beneficios para la longevidad y salud pero requiere de una monitorización periódica. Sería bueno hacer mamografías de forma más periódica más detallada o incluso algunos biomarcadores cancerígenos como el CEA o el CEA 15-5 y otros para obtener los niveles basales de estos marcadores y simplemente pues si ocurriese algo poder detectar cambios en etapas muy muy tempranas. Debería buscarse el consejo de un experto en terapia hormonal sustitutiva. Creo que los ginecólogos y ginecólogas pueden tener esta información actualizada y realmente la intención no es por falta de información sino a lo mejor por estar limitados por esta necesidad de un seguimiento más personalizado. Evidentemente el uso de una terapia hormonal es una responsabilidad profesional y requiere pues un tiempo una dedicación que a lo mejor en las consultas no siempre se tienen. Entonces ¿cuáles son las características de un médico para guiar este tipo de intervenciones o diría que un médico de confianza en general? Creo que deberíamos atender a dos características. Por un lado debería estar dispuesto a discutir con el paciente los pormenores de la evidencia científica esto es algo que se ve muy raramente en la consulta y hablar abiertamente de lo que se conoce y lo que está en debate. Una señal de advertencia pues es que el médico se niega a considerar la bibliografía científica que un paciente pues puede mostrar interés en discutir. Ya no digo que un paciente venga con con el diagnóstico y el tratamiento ya pautado en su cabeza que a veces puede pasar y a veces los médicos se enfadan por eso pero sí si el paciente muestra interés incluso aunque no muestre interés el médico debería tomarse el tiempo necesario para explicar digamos la evidencia científica a nivel digamos honesto. y lo segundo sería la capacidad para realizar un seguimiento periódico con una evaluación digamos consistente e individualizada. Si el médico pues no tiene tiempo no tiene recursos o no tiene interés en solicitar las pruebas necesarias para actuar con una base de información objetiva creo que eso es una señal de advertencia y creo que se debería evitar la atención médica desinformada es decir actuar un poco a ciegas sin embargo no solo el médico tiene responsabilidades sino también el paciente debe digamos cumplir una serie de criterios si es para terapia hormonal sustitutiva y también diría que intervenciones de salud personalizadas en general y es que se requiere cierto interés obviamente y cierto grado de comprensión científica para poder tomar decisiones sobre la propia salud y lo que se desconoce puede aprenderse entonces esto es como un condicionante que creo que se puede solventar el siguiente es que no se debe tener miedo a ampliar los conocimientos de salud y tampoco se debería tener miedo a tomar decisiones sobre la propia salud siempre que estén basadas en un grado de comprensión adecuado porque lo que intentamos en ActiAge por ejemplo como he dicho es empoderar a nuestros pacientes es educar sobre todo en cuanto a estilo de vida nutrición y ejercicio físico evidentemente todo lo que es suplementación a lo mejor farmacología un paciente no debería tomar decisiones si no tiene suficiente información pero creo que tal y como estamos digamos configurados actualmente en nuestro sistema de salud tener este conocimiento y tener un grado de interés por la propia salud es absolutamente fundamental para poder mantener la salud a largo plazo entonces el paciente debe estar informado y debe tomar decisiones informadas con eso me refiero también a que no debemos dejarnos llevar a veces por nuestros sentimientos y experiencias subjetivas sino que si vamos a tomar una decisión importante de salud sobre todo en cuanto a farmacología debemos tener datos objetivos que fundamenten estas intervenciones a veces ¿no?